¡Hola reposteros! Bienvenidos una semana más a nuestro canal. El día de hoy os traigo una tarta deliciosa que es súper fácil de hacer y además queda preciosa. Y es una tarta como las típicas que se han estado llevando este 2018 que ha pasado, de números. Pero en esta ocasión la vamos a hacer con forma de corazón. Y como veréis a lo largo del vídeo es súper sencillo y queda con un resultado espectacular. También os quiero recordar que si no os queréis perder ninguna de las novedades y de las cositas que voy haciendo, me sigáis por mi cuenta de Instagram, que os la voy a dejar por aquí abajo en la cajita de descripción. Donde también hago algunas encuestas relacionadas con el canal, así que me gustaría muchísimo que me siguieseis para así poder saber vuestra opinión y mejorar un poquito el canal. Y también aquí en Youtube, en el apartado de Comunidad del canal, también podéis encontrar algunas encuestas que os voy poniendo, también relacionadas con el canal, para así ir mejorando todo un poquito. Así que bueno, yo ya no me enrollo más y vamos con la videoreceta. Comenzamos preparando nuestro buttermilk casero y para ello yo voy a utilizar leche entera, pero podéis utilizar la que más os guste. Y lo que voy a hacer es añadirle un poquito de zumo de limón para conseguir que la leche aparentemente esté cortada. Pero lo que queremos es conseguir una especie de grumitos que luego nos van a aportar muchísima jugosidad a nuestro bizcocho. Y os recomiendo que si vuestra leche está fría, como en mi caso, la calentéis un poquito en el microondas, ya que así se os va a formar muy fácilmente. Y cuando lo tengamos mezclado lo dejamos reposar unos 5-10 minutitos. Seguidamente en un bol grande vamos a poner los huevos, junto con el azúcar blanco, la vainilla en pasta y el colorante rojo en pasta. Os recomiendo que lo utilicéis en pasta o en gel, ya que los colorantes líquidos tiñen muy poco y vamos a necesitar muchísima cantidad. Al contrario que los de gel o pasta, que con muy poquita cantidad vamos a conseguir un color muy intenso. Yo utilizo este de la marca Sugar Flare, que os voy a dejar por abajo el enlace por si queréis comprarlo. Y comenzamos a batir hasta que la mezcla doble su volumen. Seguidamente, cuando ya la tengamos, como veis en el vídeo, le vamos añadiendo el aceite, que en este caso yo estoy utilizando aceite de girasol, pero también podéis utilizarlo de oliva suave. Y se lo vamos añadiendo poco a poco mientras que batimos, para que así se integre muy bien con el resto de ingredientes. Una vez que esté bien incorporado, vamos a añadir la harina, que vamos a tamizar previamente para que no haya ningún grumito en la masa. Como veis, a estas alturas ya se han formado los grumitos en la leche. Y ya tenemos nuestro buttermilk casero listo. Y también se lo vamos a añadir poco a poco a la mezcla en lo que la estamos batiendo. Y recordad que siempre que añadamos la harina, hay que batir a velocidad mínima, para que así no se desarrolle el gluten y nos quede un bizcocho muy esponjoso. Y como veis, se me olvidaba añadir el cacao en polvo, así que se lo voy a añadir también tamizado previamente para evitar los grumitos. Y lo voy a batir a velocidad mínima hasta que justo esté integrado, no hay que batir en exceso. Yo os recomiendo que se lo añadáis junto con la harina, aunque la verdad en este caso no afecta al resultado final. Y por último vamos a añadirle lo que va a hacer que nuestro bizcocho tenga esa textura de red velvet, que es el bicarbonato junto con el vinagre. En este caso estoy utilizando vinagre blanco. Y como veis, en el momento en que lo juntamos se empiezan a burbujear y yo lo que hago es remover un poquito para que se mezcle todo bien y se lo añado rápidamente a nuestra masa. Y lo bato para que se reparta bien. Es importante que cuando hagáis algún bizcocho que lleve bicarbonato, horneéis la masa inmediatamente, ya que si no el bicarbonato empieza a perder su efecto. Lo contrario que con la levadura, que no pasaría nada, pero en este caso sí. Así que os recomiendo que tengáis el molde previamente engrasado y forrado con papel vegetal, para que en cuanto tengáis la masa lista, horneéis el bizcocho. Como veis, en este caso yo estoy utilizando un molde cuadrado de 20x20 centímetros, que como veis ya he engrasado y forrado con papel vegetal previamente. Y lo que voy a hacer ahora es verter la masa en el interior y me lo voy a llevar al horno previamente calentado a unos 160-170 grados, con calor arriba y abajo y altura media. Y lo voy a tener unos 45-50 minutos. Esto va a depender de vuestro horno, de lo potente que sea y de la temperatura a la que lo pongáis. Yo os recomiendo que lo pinchéis con un palillo y si este sale limpio es que ya está listo. Recién salido del horno, lo dejamos enfriar 5 minutitos dentro del molde. Y cuando todavía esté caliente, con mucho cuidado lo vamos a desmoldar. Que como veis es súper sencillo, ya que lo hemos forrado con papel vegetal. Y a mí, como ya habréis visto en alguno de mis vídeos, me encanta envolver los bizcochos en papel film cuando todavía están calientes, para que así guarden la humedad en el interior y nos queden todavía más esponjosos. Y ahora sí lo dejamos enfriar por completo sobre una rejilla. Y después, cuando ya esté bien frío, nos lo llevamos a la nevera de un día para otro, para que así el bizcocho, o sea, la miga del bizcocho, coja más consistencia. Y luego, cuando le demos la forma que queremos, no salgan tantas migas. Al día siguiente, justo antes de montar nuestra tarta, vamos a preparar la crema con la que vamos a decorar la tarta. En esta ocasión estoy haciendo una de mis cremas de queso favoritas, que lleva queso y nata. En esta ocasión, en vez de utilizar queso mascarpone, estoy utilizando queso crema, para que le dé un toquecito diferente. Y para ello, pongo en un bol el queso crema tipo Philadelphia, que debe de estar bien frío, recién sacado de la nevera. Y le voy a añadir el azúcar glass previamente tamizada, para quitar todos los grumitos. Por último, le voy a añadir la nata, que debe de estar también muy fría. Y lo voy a batir todo, primero a velocidad bajita, para que se integren un poco los ingredientes, y luego a velocidad máxima, hasta que nuestra nata esté bien montada. Tenéis que tener cuidado de no sobrebatir la mezcla, para que no se nos corte. Y si queréis, de manera opcional, podéis añadirle un poquito de vainilla en pasta, pero yo en esta ocasión, como no tenía, pues no se la puse. Como veis, a medida que vamos batiendo, la nata va cogiendo más cuerpo y más consistencia. Tenéis que tener mucho cuidado, porque cuando veáis que se empiezan a formar unos surcos más pronunciados, es que la nata ya está montada. Y tenéis que dejar de batir, porque si no, se os va a cortar. Yo personalmente, si os tengo que recomendar una marca de nata que utilice, y que a mí personalmente me encanta, es la de la marca Asturiana, que además ahora tiene un 38% de materia grasa, lo cual nos va a permitir que nuestra nata quede muchísimo más firme y consistente, y que monte mucho mejor. Y como veis, ya la tenemos lista. Tiene súper buena consistencia, y además queda muy aireada y esponjosa, como si fuese una mousse. Y ahora lo que voy a hacer es ponerla dentro de una manga pastelera, con una boquilla redonda, grande y lisa. Ahora, por otro lado, voy a cortar el bizcocho, que ya está frío y reposado en la nevera, en dos capas. Y para ello yo utilizo una lira, pero si no tenéis podéis utilizar perfectamente un cuchillo de sierra, para que así os sea más fácil. Con estas cantidades nos salen dos capas de bizcocho, que es justo lo que vamos a necesitar para hacer nuestra tarta. Y con los recortes que no sobran, los guardáis para hacer, por ejemplo, K-Pops. Si no los vais a hacer en el momento, los podéis congelar bien tapados en el congelador, y luego sacarlo cuando lo necesitéis. Y como este tarta es para San Valentín, yo le voy a dar forma de corazón. He hecho esta plantilla utilizando un folio, y mi corazón tiene el tamaño, pues, justo para que me quepa en el molde de 20x20. Y como veis, con un cuchillo de sierra estoy cortando el bizcocho y retirando el exceso. Y ahora vamos a la parte más chula, vamos a montar nuestra tarta. Para ello he puesto la primera capa de bizcocho, que en este caso no le voy a poner almíbar, porque está súper esponjoso. Y con la manga pastelera, que hemos puesto también la boquilla redonda lisa, vamos a ir haciendo unos puntitos de crema, como veis, por toda la tarta. Tenéis que intentar que queden bonitos, ya que es lo que se va a ver de nuestra tarta. Cuando tengamos la primera capa bien cubierta, ponemos el otro piso de bizcocho y hacemos el mismo procedimiento. Y como veis, ya tenemos nuestra tarta lista. Ahora vamos a decorarla. Para ello yo estoy utilizando unas margaritas de color lila, que lo que he hecho ha sido cubrir la parte del tallo con papel de aluminio para que así no quede en contacto directo con la crema. Y también estoy utilizando algunas chuches que he comprado, unos lacasitos de color rosa, y también estos sprinkles que ya he usado varias veces en algunos vídeos que son de suita polita, que son preciosos. Y ya tenemos nuestra preciosa tarta lista. Como veis, es súper sencilla de hacer. Además, podéis personalizarla dándole la forma que más os guste. Y bueno reposteros, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo y si es así, como siempre os digo, suscribiros al canal, dadle a me gusta y compartid el vídeo para así llegar a más gente. Nos vemos en el próximo vídeo con otra vídeo receta. ¡Un besito reposteros!